hola gente estamos acá en una nueva vídeo reaccion iba a decir en un nuevo vídeo bueno gente esto es algo que quiero hablarlo de verdad me levanté hace unos minutos pero entré a twitter y era todo una mierda amigo las cosas que se hicieran no la podía creer y bueno gente ahora quiero opinar yo quiero decirlo en un vídeo parece que si alguien lo va a escuchar al menos pero amigo lo que ha pasado en esto de la batalla sobre la censura y todas esas amigos que locura está pasando ahora con el freestyle amigo dios mío bueno gente más o menos detalladamente empezó creo que por james que había hecho una rima y no me acuerdo muy de la rima pero no era tan racista o no era racista y bueno lo que viene acá es pidiendo disculpas a james sobre esa rima de supuestamente el racista que dijo skill y what the fuck pidiendo disculpas por una rima en una batalla amigo es tan obvio que lo que se dice en una batalla queda ahí totalmente o sea todo se aparta porque es así el freestyle siempre se vio de ese lado no de que es un duelo ficticio y amigos ver como que alguien está pidiendo disculpas por una rima por plantearla mal o sea que locura amigo y luego vi el me apareció el de stuart en twitter que estuvo muy bien lo que dijo para ver si lo cuento ya me gustaría que mis colegas freestylers jamás vuelvan a pedir perdón algo dicho en las batallas totalmente de acuerdo con todo lo que es tyler no solo con sus colegas en el peor de los casos donde sea una rima personal se pide disculpas al rival tiene razón si yo por ejemplo tiene una rima en el escenario o en una plaza algún amigo o alguien que conozca y es personal yo quiero pedir disculpas porque me sentí mal a tirarla voy a pedir disculpas pero a la persona tampoco es que vaya a pedir disculpas públicamente o sea vamos no está mal o sea por donde lo mire creo eso de pedir disculpas públicamente porque la gente se ataque porque pienso con las gemas otras y amigo no puede ser que pase ahora con cualquiera rima lo que le pasó a sasco de las menores amigo que sasco tiró harto acote pero ese acote era un 4 si era en fms amigo pero obviamente iba la violación ese punch y todo de sasco y ya moralmente lo vieron por un lado que nada que ver al freestyle amigo eso me volvió loco amigo el momento encima que el red bull lo censuró o sea quitando el 4x4 de la réplica donde se dijo esa rima o sea que locura no amigo cada día existe una verdad de descubrir la forma de hablar pero tampoco me van a censurar ahora no y bueno pero al mundo no nunca más están al lado ellos no ustedes obviamente si la gente está criticando una rima por decirla llevando a los personales tan re mal el proyecto freestyle 100% ficticio claramente algunas verdades se dicen pero queda todo ahí entiéndalo queda todo ahí dios mío es que es increíble y ahora vamos con lo más fuerte de esto bueno de lo más fuerte ay dios mío román 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 no 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 es que es este tweet me hizo mojar demasiado si justificas bajo la libertad de expresión sos un hijo de puta si pensás que penalizar una rima que descrime a cualquier forma de censura es que no te gusta que te saquen el privilegio de ser un hijo de puta tranquilamente esto que es algo malo es que dios mío vuelvan a leer olíada de hate push recién lo veo no va más con lo que acabas de poner con lo que acabas de poner te pensás que no o sea mira vamos a un punto ya nadie está diciendo que es libertad de expresión aunque también lo sería pero es un acto de censura que te digan que no puedes decir tal cosa o te descuenten por una rima ya sea cualquier caso no tipo si una rima machista si una rima racista si es una rima xenófoba no sé cualquier caso no hay chance de que seas un hijo de puta simplemente por decir en una batalla tal cosa y luego decir es libertad de expresión o es una batalla porque es así está 100% justificado en el freestyle porque si no cuál es el caso de que se te pueda escapar una rima en el momento que vas a pedir perdón por miles de cosas por ejemplo si vos decís te voy a matar o sea es que vamos y bueno lo que dice después encima lo sigue justificando con una palabra que dice hijo de puta que es como tan caliente está para escribir ese tweet o sea qué pensamiento debe tener ahí es que no te gusta que te saquen el privilegio de ser un hijo de puta tranquilamente por qué amigo por qué dios mío todo y ahora creo que vamos con lo más fuerte para mí que leí de este caso juan si te fuiste al asco acá están todos juan si te fuiste al asco bueno empezó salmó el revuelo por el tweet aclaré algunas cosas hoy lo que hagan si puede decir lo que quiera nunca hablé de censura si eligiera atacar a tu rival instintivamente con un enfoque llamándolo gordo o deforme está marcando una línea bueno ya hay hay cosas que ok se entienden tu rima habla un poco de vos aunque lo quieras esto es lo que más me jodió de todo amigo lo que más me jodió de todo amigo ay dios mío como o sea una rima que diga simplemente por un contexto una batalla por cualquier cosa no que se dé o sea por ejemplo se me ocurre una rima nazista porque estuvo estallando con un negro y simplemente la quiero decir porque veo que tiene buena técnica detrás un fondo y todo y ya es como que piense una rima para atacarlo y es como que habla de mí cuando puedo tener 100 amigos negros o 100 amigos chinos o lo que sea entender y puedo quedarlo con toda mi alma boludo no tiene nada que ver no tiene nada que ver no tiene nada que ver no hagan ni un poco son rimas de batalla y vamos no voy a crucificar un competidor por esa rima hasta que en algún caso puede resultarme ingeniosa claro pueden resultar ingeniosa pero no es que vaya a hablar de ti porque hay rimas racistas y todo que son muy buenas o sea no estoy quitando racistas sino de mil cosas malas en esta sociedad vamos arriba pero son muy buenas por un contexto de batalla que es ficticio no sé es como un teatro verlo una forma de punto de vista no tiene por qué sea exactamente así pero con esa ideología más o menos parecía verlo que es ficticio eso es verdad eso es verdad esto te lo banco me gustaría que esas rimas y tal vez no aparezcan diarias pero si aparecen que aparezcan amigos yo no voy a quitarle punto simplemente porque hable de una cosa por ejemplo a mí me puede hablar un tema social yo que dice que es muy querido por todo no sé que puede ser ya que estaba hablando de este tema me voy con el racismo por ejemplo el racismo está mal pero uno lo plantea mal de que esté mal el racismo y otro lo plantea bien en una forma de métrica y técnica y una habilidad ingeniosa tipo haciendo que uno que diga que está bien el racismo haga que se contradiga el que dice que está bien cosas y esa habilidad mágica del freestyle yo voy a votar al que piensa que el aborto el racismo está bien entienden es porque es una habilidad de métricas de rap es rap o sea la batalla no son rap pero es una forma de rapeo de freestyle uso libre pega la palabra distinto es con cuestiones ligadas a la violencia de género o violación lo mismo que le pasó a sasco que con el tema de violación pero está bien ojalá deje aparecer esas rimas pero si aparecen tampoco es que pueda ser más o sea le vaya a quitar el mérito a ver una transformación pero también puede ser que de hecho que se tiene una crema machista o de violación que sea mala como todo no o sea alguien muy subjetivo este caso pero tiene que haber una idea firme de que todo es ficticio donde lo que digamos puede resultar mucho más sensible y peligroso para quien para los niños que vienen de ahora para esos niños fan de trueno las básicas o sea para ellos resulta peligroso porque no entienden nada y ya creen que esto es verdad o sea sobre todo termina la cuenta de contexto histórico obviamente tenemos un contexto histórico o sea en el rap que empezó a jugar tan rápido así pero antes empezó más revolucionario y todo pero no tiene por qué tener esa ideología ahora entienden o sea estamos hablando encima de batalla no estamos hablando totalmente tan rápido ni como se originó sino de la batalla de como se crearon como son y como tienen que ser Dios mío en el caso podría entender que el jurado penalice al rival según cada caso penalizar al rival por decir rima así Dios mío si una rima es mala a un usar ese contexto está pero tiene que juzgar la rima el patrón lo que sea que vayan a juzgar pero como hacen con todos no simplemente por un contexto de batalla quitarle puntos y entiendo que no en el si construya su personaje claro pero no puede desligarse el 100% de lo que fomentas y eso es así está está el personaje de la batalla porque es una batalla está la persona y no tiene nada que ver o sea obviamente tiene el personaje puede tener pensamientos claros sobre la persona o sea que puede con eso contraatacar pero es un personaje o sea un personaje sí o lo que dice no es real es ficticio o sea no tiene por qué ser así entienden Dios mío por dónde iba salvo el contexto que sea explícito me costó leer eso salvo que sea contexto explícito como una ronda de personajes claro ahí si le ponen no te queda de otra pero ya me imagino tú con tu mente le botas cero en todas el freestyle no funciona igual que el cine no concuerdo con esa comparación yo no no es igual pero es una idea de ficción entienden o sea tienen la misma o sea el mismo acto hacen cosas malas hacen un entretenimiento pasan mil cosas ahí que son trágicas y listo se acaba ahí y luego termina de ver la peli y las personas sigue su vida normal y bueno esa idea también tiene que ser en el freestyle entra en una batalla se dice las cosas buenas, malas, lo que sea y luego salen de la batalla tiene que seguir con su vida normal entiendan por último obviamente cada rima de cada situación puntual se analiza según su contexto y no veo claro sacar conclusiones generales de que está bien y que está mal que funcione como premisas máximas bueno eso lo veo por un lado claro por lo menos tendrán mucho pero estaría bueno que apuntemos a un freestyle cada vez más rico y menos vacío bueno esto ya creo que más su punto de vista creo que el freestyle el freestyle el freestyle está evolucionando aunque haya rima racista y todo eso creo que cada vez o lo que yo veo que se están haciendo de una manera mucho mejor a como decía antes antes era como el gau sos un puto negro y ya en serio antes pasaba algo así ahora se dicen para decir negro tiene que hacer harta habilidad amigo verbalmente y acotarla de una manera súper ingeniosa que nadie se la espera y pasa mucho y osea imaginate está muy bien el freestyle para hacer eso y bueno acá se acaban las cosas por opinar dios mío tenía ganas de hablar un poco discúlpenme si se hizo largo el video yo quería expresarlo porque todo el rey quimado o sea no se me leer estas cosas si me pone muy enojado que bueno supuestamente no se le pongo una melodía ahí ya este video bueno nos vemos gente espero que le dejen su like si no están de acuerdo fuck nada mentira si no están de acuerdo déjame ahí tu opinión y podemos debatir del respeto obviamente y con argumentos y bueno recuerda si estás acá es porque el rap nos unió o el freestyle o la música